de Antofagasta, dirigió Carlos Ulloa, Deportes Antofagasta, Laudax Italiano, llegaron 1.085 personas. Vamos al primer tiempo, minuto 16, ese es Diego Valdés, observen como deja hombres en el camino, ya van dos, ahora son tres, el toque abriendo la pelota para Felipe Mora y no logra volver a conectar Diego Valdés. En el 30 al centro del Seba Leiton, no puede Vegas, le queda Droguet y el Nico Perich en doble instancia al lanzamiento de esquina. 42 de partido, Diego Valdés en el tiro de esquina y Felipe Mora es el hombre que rompe la red para abrir la cuenta. Segundo tanto de Felipe Mora en el scotch, a Banca Usura, le gana toda la saga Puma y decreta el 1 a 0. Segundo tiempo, acción personal de Diego Valdés en el 46, el centro pasado, Matías Campos Toro que no puede. 65 el pato Jerez con Marcos Volado, hay una falta violenta de Carlos Labrín, un tiro libre que vamos a seguir. Porque ya está preparado Hugo Droguet, en 3, 2, 1, adentro. Es un golazo de Hugo Droguet que marca su primer tanto luciendo en la camiseta Puma, 1 a 1. Está a la cuenta. Potencia y ubicación. La fórmula. 74, pelota larga para Felipe Mora. Vean lo que va a hacer Alejandro Delfino, primero lo toma, después se deja caer encima. Ninguna duda de Carlos Ulloa para sancionar el penal. Clarísima falta de Delfino sobre Felipe Mora. En el 75, ya está preparado David Drogo. Va con el lanzamiento, marca el 2 a 1 en el partido y convierte a su primer tanto en este campeonato. Potente definición y sin problemas. Final del partido, Audax gana y Deportes Santofagasta se complica aún más en el fondo.